Dice que el gobierno de España habría utilizado una adaptación del Cointe Pro del FBI para el acoso a personas de intereses públicos. Ahí hoy ha utilizado el programa de contrainteligencia, dice que los programas de acoso organizados incluyen presiones a fiscalía para falsos diagnósticos psicológicos, presionarlas para actitudes antisociales, acoso judicial, gestión de montajes y presión mediática para anular legalmente, eliminar su credibilidad o inducirlas al suicidio. La estrategia utilizada ya en España, también en los años 80 y 90 contra agentes de la Guardia Civil que reclamaban derechos sindicales, habría sido gestada junto a mantos policiales y mediáticos en España durante los últimos años y reforzada desde la pandemia con el monitoreo digital anunciado por el propio gobierno tras ser accidentalmente filtrado en rueda de prensa por el entonces jefe del Estado Mayor, el general José Manuel Santiago. El juez Presencia, actualmente sometido a exámenes psicológicos por la fiscalía, la juez Coro Zillán, denunciante de Villarejo y actualmente recluida en un centro psiquiátrico, habrían sido incluidos en dicha lista negra basada en ficheros policiales ilegales con el fin de sufrir una degradación sistemática, pública y psicológica. Señor Villacorta, esto ya empieza a tener unos niveles muy preocupantes. Estamos viendo por un lado como un juez actúa de la forma que está actuando, yo veo que es desproporcionada por todos los lados, pero por otro lado estamos viendo que el propio Estado crea unos sistemas de contrainteligencia para aquellos que de alguna forma son disidentes, pues se han desfenestrado, se han muerto en vida civil y se quedan tan pachos. De hecho, esto no es que me lo invente yo, sino que es que en la pandemia el jefe del Estado Mayor, el general José Manuel Santiago, lo anunció públicamente, que iban a controlar a los medios de desafectos o a las redes sociales que estuvieran desafectas con el gobierno. Sí, y siento ser tan repetitivo y volver a utilizar la misma palabra, pero esto es la dictadura en la que vivimos en estos momentos. Olvídense de la democracia porque vayan ustedes a votar cada cuatro años y olvídense de la democracia porque puedan elegir o piensen que están pudiendo elegir a su alcalde. La realidad es que las voces disidentes se las intenta callar, se las intenta perseguir, incluso matar civilmente e incluso recluir, como se intentó con el juez Fernando Presencia cuando tuvo que acudir a declarar a la Audiencia Nacional. Recordemos que lo primero que él esperaba era un análisis psiquiátrico para determinar si Presencia estaba loco y Presencia tuvo que recurrir a un análisis forense que él ya llevaba, realizado por un prestigioso médico forense que era el doctor Cabrera. Esto nos demuestra que la situación en España es más que preocupante en todos los sentidos. La debacle política, la debacle social, la económica, la sanitaria y tal, se intenta callar con las pocas, intentando anular de esta forma, las pocas voces disidentes que cada vez quedan. Y ya no entremos porque eso ya lo sabes tú de maravilla porque lo sufres en tus propias carnes, de la censura en redes sociales, de la censura en ciertas plataformas y de otros tipos de persecución que los que tenemos medios, por decirlo así, que no se casan con el gobierno, sufrimos a diario. Tú lo sabes, yo lo sé y todos los que tenemos ciertas voces en las redes sociales lo sabemos. Esta es una realidad y cuando nos quedamos dar cuenta y poner pie en pared, pues a lo mejor es demasiado tarde. Yo pediría a todos los espectadores que sean conscientes de a qué nos enfrentamos y que vayan viendo la realidad de una situación muy, muy complicada a nivel político. Sánchez y su gobierno no quieren que se les mueva de ninguna manera y van a hacer todo lo posible y lo imposible porque así sea. La verdad que, Javier, estamos hablando a la gente, le estamos anunciando, se lo estamos diciendo. Claramente, la postura de Sánchez es la postura de un tipo que quiere destruir la democracia de este propio Estado. Y para ello, para llegar al régimen, a la república que él quiere plantear, pues lógicamente tiene que ser un control absoluto de todo, de medio de comunicación e incluso los restos de los desidentes que quedan un poco extraviados tienen que ir a por ellos y sobre todo matarlos en vida civil para que su mensaje, lógicamente, no se tenga en cuenta, ¿no? Sí, mira, a Sánchez solo le falta engordar un poco, tener bigote e ir en chantal para que tengamos más claro, para que a lo mejor viéndolo así adornado, muchos se den más cuenta de en qué situación real está llegando España. Estamos viendo que en muchos países está habiendo movilizaciones por la situación económica, por la situación social. Sean conscientes que la situación en España es mucho peor de lo que nos llegan de los países a nuestro alrededor, mucho peor.